El venezolano Wilber Márquez Suscatelli, ex integrante de Los Chamos, falleció este martes en Caracas por una neumonía química seguida del síndrome respiratorio del adulto, confirmó hoy a F. Norma Jiménez, mánager del grupo. La muerte del cantante de 50 años y también su conocido como Will, fue informada vía Facebook por su compañero Gabriel Fernández. Dios te tenga en su gloria. Amigo hermano, guerrero, maestro compañero de trabajo desde niños. No hay palabras que puedan expresar la tristeza e impotencia, por tu partida, dijo en un mensaje Fernández. Por medio de la misma red la sobrina del artista compartió un vínculo del sitio en internet GoFundMe en el que se señala que el cantante luchó tan duro como pudo durante tres semanas en una unidad de cuidados intensivos en Venezuela, pero desafortunadamente perdió su batalla. Un pedazo de mi juventud se fue esta mañana cuando me enteré de la muerte de Will Márquez, uno de los integrantes del grupo Los Chamos. Kep, Carmela Longo, arroba Carmela Longo, Augusto 29, 2018 Madia, junto a Eva, su prima, pide ayuda para recaudar dinero y cubrir las cuentas médicas, los costos del funeral y los gastos actuales de la familia. El dinero recaudado será dado directamente a la esposa del cantante, Jessica, para ayudar a cuidar a su hija Valeria y a su hijo Salvador de cuatro años. Nosotros, como familia, estamos con el corazón roto. Es difícil para mí expresar la pérdida y la devastación que nuestra familia siente en este momento, pero nos gustaría recordar todos los increíbles momentos que compartimos con él, agregó la publicación en la que aparecen varias fotos. Los Chamos provocaron histeria entre los jóvenes latinoamericanos en los años 80, y nacieron tras el éxito de menudo. El primer éxito del grupo fue Canta Chamo, canción, que le abrió las puertas de su país y México donde comenzó el verdadero fenómeno de la agrupación. Ver más, seguimos todavía en Sock. Kion Fans de Fabio Melanito, ex integrante de UFAS, asignan a Fabio Melanito de agrupación UF, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!